365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma un nuevo día para encontrarnos con Dios una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones 28 de septiembre, aprovechemos los vientos que nos son contrarios ¿te has detenido alguna vez para ver a los niños que en los parques remontan sus cometas o barriletes? quizás tú mismo cuando eras niño o niña disfrutabas de hacerlo si es así, sabrás cómo era necesario para que se elevara bien alto que hubiese un buen viento y que ese viento fuese en contra y cuanto más contrario e intenso era, más alto subía del mismo modo cuando tu corazón se forja en la fe genuina y en el valor verdadero entonces tu vida son como esa cometa o barriletes con los que juegan los niños el viento contrario lleva a esos corazones más y más alto por lo tanto destierra de tu corazón el miedo al mañana y a las dificultades que en el futuro podrían aparecer haz cada día tu oración de protección y descansa en Dios que si se levantan vientos contrarios el Espíritu de Dios te ayudará a elevarte más alto aún Isaías 40.31 los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán te bendice nuestro buen Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén